Dos y tres Allá en el rancho grande Allá, dale, dale, para cantarlo Empieza Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer los calzones Como los usa el ranchero Que los comienzos de la Habana Que los terminos de pleno Allá en el rancho grande Allá donde vivía La alegre me decía Las cucarachas, las cucarachas Ya no puede caminar Tío, sigue ¿Cómo hacía la cucaracha? ¿Qué le pasó a la cucaracha? Y aquí, porque yo lo hice enseguida Sí, tío, la cucaracha Pero cómo era la canción Tío, ¿cómo es la canción de la cucaracha? La cucaracha Hay que ponerle recorte Sí, tío, tío Pero cómo es la canción de la cucaracha La cucaracha La cucaracha ¿Cómo es? Ya no puede caminar Porque nos tiene Porque nos falta Martín 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 ¿Eso es para carajo? ¡Ay no! ¡Vamos!